que hasta hoy son compañeros, el ex instituto con el ex talleres. Estoy hablando de Lautaro Guzmán, hoy en Aldocibi de Mar del Plata. Lautaro desde Córdoba, en Radio Impacto, en Futbolémico, soy Neri Albornoz, ¿cómo estás? Buen día, un gusto. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, Lautaro, qué gusto escucharte, ¿cómo estás vos? Bien, bien, por lo menos, ¿usted bien? Bien, por suerte, bien, justo lo nombrábamos al Caco Braida ahí, le decía a nuestro compañero que por ahí Aldocibi lo quiere, lo quiere retener. ¿Han hablado algo con ustedes los dirigentes? Ah, bueno, digo con ustedes, no te voy a pedir que me cuentes de Braida, pero de vos prácticamente, este, ¿sabés algo de tu futuro inmediato? Hasta donde sabemos todos, vos tenés que volver en diciembre, el mes que viene, acá a talleres. No, hasta ahora no sé nada, sé que ahora, una vez que a adelante y todo, a talleres, todavía no hay nada, ni charlos, ni nada. Está bien, está bien. Eh, con el ánimo renovado están, Lautaro, digo, cuando llega, cuando cambian los entrenadores, generalmente por ahí el plantel renueva sus ánimos, y aunque estemos al final del campeonato, ustedes le han pasado bastante mal, hablo de, 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 de resultados, ¿no? Le han pasado bastante mal, y por ahí ahora, viste, están un poco mejor, con mejor ánimo, no sé, contame. Sí, viste que siempre cuando, bueno, hay cambios de cuerpo técnico, ya todo empieza como de cero, y ya el ánimo cambia un poco, y, pero, por ahora que en esta, para el cuerpo técnico nuevo, están dando algunos resultados, así que, nada, positivo por de su lado. ¿Qué les pide Palermo? Eh, jugar cómo? Jugar, si querés, decime, distinto de Gago, ¿a qué, por ejemplo? Y, ya, digamos, no le gusta mucho, como, que arriéramos mucho saliendo jugando. Claro, claro. Porque tuvimos muchos errores, y, sí, y después, nada, después que hicimos protagonistas, y, que tengamos el balón cuando, cuando podemos, así que, eh, bien, bien. ¿Y a vos en particular? Al margen de que por ahí te tocó jugar de titular, de suplente, pero, ¿a vos en particular qué, qué, qué te pide? ¿Qué es lo que ha hablado con vos, y por ahí habló individualmente? No, a mí siempre me dice que, que, que encargue, que, que me anime, y, no, la verdad que, eh, el cuerpo técnico nos ayuda a todos, por eso, en este aspecto. No, no pudiste, si, no pudiste consolidarte, Lautaro, va, el equipo anduvo mal, es difícil lograr eso, pero, ¿qué balance haces de, de, de tu paso por el Docibi, aunque todavía te queden partidos? Eh, no, ese es un balance, si, eh, ya, así como otros jugadores, de cuando vine, ya tengo como más confianza, eh, más minutos, y eso me sirve mucho, ya ahora, si me toca volver al taller, ya me siento otro jugador, por los minutos que, te sumé, ¿viste? Y eso tardó mucho. Sí, justamente eso te quería preguntar también, ¿no? ¿Crees que estás a la altura de jugar en un equipo como el de, no te voy a contar a vos cómo juega Cacique Medina, eh, cómo juega Talleres, porque seguramente lo ves, pero, bueno, digo, yo, estamos hablando de uno, de los, para mí, después de River, el mejor equipo de, del fútbol argentino, con un nivel de intensidad tremendo, ¿te crees que estás a la altura para, para jugar en ese, en este Talleres? Y yo, cuando también sé que jugué en Talleres, lo, lo hice bien, para mí estuve a la altura, y no voy a ver si en qué paso, pero, yo siento, siento que sí, entrené, eh, un año, dos años ahí, con el Cacique, y sé la forma en que entrena, así bien. Lautaro y a nivel... Por otro lado, estoy, soy positivo, felicidad. Perdón, pensé que habías terminado, Lautaro, Luis Salinas te saluda, contanos a nivel club, ¿qué diferencias encontraste en Aldocibi y Talleres? Eh, no, eh, acá Aldocibi es un club ordenado, eh, tiene, la, tenemos los, ¿cómo se dice? Los sueldos al día. Ah, bueno, tenemos las, las canchas tan, tan lindas, eh, es medio parecido, bueno, pero la ciudad ya es como más grande, viste, tiene otras, eh, ¿Cómo te, cómo te puedo decir? ¿Obligaciones deportivas decís vos por la gente? Claro, sí, sí, eso sí, por eso, y por eso cambia, pero después es casi parecido, viste, bueno, pero cambia en ese aspecto que me decías vos. Claro. Recién decías un aspecto muy importante que es lo que se busca al prestar un jugador, y muchas veces me ha tocado entrevistar, yo no lo sé, es una pregunta, a muchos jóvenes que se fueron a, a otros clubes, a otras ciudades, a otras realidades, salieron del entorno, y dice, me, me sirve sumar minutos, pero también maduré mucho como persona, porque me fui lejos de todos mis aspectos. ¿Te pasó esto, Lautaro, también? Sí, eso también, porque yo nunca había salido de, de Córdoba, digamos, hice la historia en Córdoba, en taller, y, y un poco, eh, me costó los primeros meses, digamos, pero me fue bien, ya, en esta España, como decís vos, maduré, y sirve mucho. Lautaro, preguntarte, porque hubo una pretemporada que, que la hiciste completa de titular en todos los amistosos, y cuando empezó el campeonato, cuando arrancó la actividad oficial, no tuviste tanta consideración de casi que me diera, como, como, cuando calculábamos que por allí sí, por lo que habían hecho previamente en esa pretemporada. ¿Qué pasó en ese momento, digo, fue la elección del técnico, bajaste un poco el rendimiento, lo pudiste hablar con él? No, no, yo no hablé nada con el casillo en esta pretemporada, son, creo que fue, fue decisión técnica, y así que nada, yo lo entendí, y nada, fue ahí. Si te dieran elegir, supongamos, un año más en Aldocibe, en donde quizás tengas más chances de jugar que en talleres, ¿elegís eso o venir al desafío acá? Digo, porque muchas veces da la sensación de que para el futbolista del club es más complicado que para el refuerzo, ¿no? Sí, sí. Y, no, a mí me gustaría tener otra oportunidad ahí en talleres, ya que como es, es más difícil, como está diciendo vos, pero me gusta, me gusta el desafío ese. ¿Te traduce este tema de por ahí un equipo más, no sé si competitivo es la palabra, pero puede que sí, pero quizás con, con copa, en donde se pueda abrir esa puerta como para jugar también, cuando hay mucha competencia? Sí, por ese lado también a veces lo pienso que si me toca quedarme, va a haber oportunidades, y, y nada, estoy, voy a estar enfocado también si me toca quedarme o ya irme a otro club. Lautaro, recuerdo un partido con defensa y justicia, gambeteaste, el que más me acuerdo yo, pero me, me gustaría que vos me cuentes a mí y al hincha, cuando estuviste en talleres, ¿cuál fue el partido que mejor jugaste? a tu criterio, obvio. Sí, minuto, eh, con defensa, bueno, fue ese partido que debuté, que, eh, creo que perdí no va a cero. Eh, bueno, ahí sí, me sentí bien, después, bueno, contra Independiente también, entré en tres minutos. Eh, bueno, ahí en talleres tuve, entré mucho, como, en los segundos tiempo. ¿Ves? Que tuve mucho, como, más oportunidades para, para demostrar. A muchos nos llamó la atención, Lautaro, cuando te fuiste. Hace un rato, cuando te preguntaba, Mariano, vos decías, por supuesto, son decisiones técnicas, te saca, te pone, te titular o no. Y en este caso, entiendo que ha sido lo mismo, pero, eh, a varios, los hinchas, me acuerdo cuando te fuiste al Docibi, che, ¿por qué dejan ir a este chico que había empezado a mostrar cosas interesantes? Vos recién nombraste algunos partidos, la verdad, donde, donde, donde empezabas a mostrar, porque tampoco uno puede pretender que vos ingreses y seas figura de, del equipo. A muchos nos llamó la atención, ¿por qué te terminás yendo? ¿Qué es lo que te, te, te hace decidir a dejar talleres para ir a probar al Docibi? No, yo, yo quería, digamos, en ese momento quería jugar, sumar minuto, en donde sea, digamos, para, como te decía, para ir agarrando más confianza, el tema de la madurez, y la verdad que yo lo veo ahora como algo muy positivo de, de decidir, de, de irme y sumar minutos. En un par de fechas se enfrentan, ¿no? Falta poquito, vienen a, a Córdoba, no sé, no sé, Lautaro, ¿cuánto hace que no venís para, para Córdoba? Creo que sos de Villa María, vos. Sí, eh, cuando tengo vacaciones, creo que en julio, que no, no sé, o uno por ahí. Mira vos, da tiempo largo, ¿eh? ¿Cómo haces? ¿Pasás? ¿La familia viene para acá? Sí, sí, sí. Para capital, digo. Y, digo, van a, bueno, lo vas a estar enfrentando, será un partido, calculo que especial, encima en el Kempes, ¿no? Con, encima con toda la gente, porque ya se ha confirmado que puede ir toda la gente que quiera, será un partido lindo, especial, raro, no sé qué será para vos. Sí, un poco especial, también raro, pero, pero bueno, hay que, hay que disfrutar y hacerle todo lo posible para que se guste el avión. Y habrá, y harás todo lo posible para romperle ese día. Porque, viste, por ahí, va a estar bueno, que si vos estás convencido de que estás a la altura de volver a jugar a Talleres. Pero bueno, si hace falta un empujoncito, si la rompes ese día, terminás de convencer a varios, entre ellos a Cacique, ¿o no? Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Lautaro, gracias por estos minutos, que sea lo mejor, y bueno, veremos, veremos que es de, que es de tu futuro, nos encontraremos seguramente en el que empiezo cuando vengan. Dale, dale. Así que nada, muchas gracias a ustedes, y te mando un abrazo grande. Lo mismo, lo mismo. Lautaro Guzmán, hoy delantero, extremo, de, de Aldo Civi, de Mar delante.